¿Qué es el rendimiento promedio por hectárea sembrada? En Jalisco actualmente hay 29 técnicos, quienes apoyan a los productores en temas de innovación y rendimiento. Se espera que en este año se llegue a 60 técnicos. En el marco de la política de generación de empleo y repunte de la productividad del campo, el municipio Lerdo, en el estado de Durango, firmó un convenio para la cosecha de 30 hectáreas de chile con la procesadora de alimentos Clemente Yax, mediante el concepto de agricultura asegurada. La producción tiene previamente pactado un precio que no fluctuará, beneficiando a 3.000 habitantes de este sector de la población en su primera etapa, para posteriormente llegar a casi 5.000 beneficiarios. Esto lo informó el titular de la Dirección de Desarrollo Rural, Álvaro Burciaga Flores. Es un programa piloto que se estará llevando en la modalidad de agricultura por contrato, lo que significa que previamente se estableció el precio de compra del producto y no se presentan variaciones en él. De esta manera, el productor asegura su ganancia. En Oaxaca, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Aguacultura, Edgar Guzmán Corral, consideró que en este 2014 Oaxaca podría tener un excedente de 45.000 toneladas en la producción de maíz. Esto ante las diversas líneas de trabajo que se tienen para ir aminorando el déficit de la producción de este grano básico. Guzmán Corral señaló que se tienen varias líneas de trabajo en el tema del maíz. De 10 toneladas, que incluye un paquete tecnológico de inversión. Menor de 8 toneladas, también con un paquete tecnológico. Y se trabaja para incluir a una producción de 4 toneladas por hectárea y una más con productores de autoconsumo, que incluiría semillas de la producción del gobierno del estado y de productores oaxaqueños. En San Luis Potosí, el intenso frío que se ha registrado en esta temporada invernal causó severos estragos en los viveros de café de Xilitla, en donde un promedio de 300.000 plantas de las 600.000 que estaban en Pesetilla fueron afectadas, aunque se verificará todavía si hay manera de salvarlas. El director de Café Municipal, Álvaro Carrillo Fernández, indicó que se tienen en los invernaderos un promedio de un millón de plantas de café que serán entregadas a los cafetaleros para la renovación de sus huertas. Estas fueron las breves nacionales. Estas fueron las breves nacionales. Estos fueron los próximos años. Estos fueron los próximos años. Gracias por ver el video.